ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni mi espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos. Tú necesitas mis manos, mi cansancio que otros, desconoce amor y quieres seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos. Tú pescador de otros lagos, ansia eterna de algas que esperan. Amigo bueno, así me llamas. Señor, tú me has mirado a los ojos. Esa es la poesía que me encontré ahí en un libro y que es... Y bueno, este...